En funciones más ofensivas y arriba el chileno Felipe Mora, recordemos que no está el brasileño Evander, gran figura de este equipo. Sunridge en funciones más ofensivas y a Jago arriba el ganés en posiciones. Junior, Kani Mukhtar nos dijo el profe Mundali que le están sacando provecho distinto este año a Kani. Esto es MLS por Apple TV, vamos a 90 desde el Providence Park. Y Evander obviamente también por lo mismo que está afuera Phil Nevin, tarjeta a María Lomarginado. Kani Mukhtar manda, tremendo servicio, pero mejor el parador. Hay pajarito en la caula aquí en Portland. Walker Zimmerman. Yearwood, no, estaban buscándolo, pero no encuentran, encontraron a tap, Brian Anunga, pero ahí viene, cabecita, cabecita, acomoda para el tiro y el gol. Gol, gol, Timber, cae el primero. Gol de Mora, servicio de cabecita Rodríguez. 1 a 0, Portland Timbers, 42 goles ya en la cabañita del terror, han estado haciendo eso. Al brasileño Wander, como goleador del equipo con 10 tantos, muy bien el cabecita Rodríguez, ganándole la pelota ahí a Anunga. Bien jugado atrás, el peligroso Kani Mukhtar no pudo controlar y ahora Mosquera, puedas abrir por derecha, tiene a Williamson. Eric Williamson avanza, entra el rectángulo de Philly, balón para cabecita, gol. Gol, gol, Timber, cae otro árbol, saquen el cerrucho, 2 a 0, Timber, cabecita Rodríguez, acaba de servir un gol. El equipo en jefe que hoy está suspendido por tarjetas amarillas, lo decíamos, la conexión colombiana, la pifia a Mosquera le sale un... La conexión internacional y metemos al primo de Queen Latifa. Y Williamson, que es el de Virginia. El de Virginia, el de Virginia. Ahora Santi Bruno para Cabecita, solito, Cabecita, que hace Cabecita, prende a gol. Gol. En la cabañita del terror. Shh, 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 shh. Otra vez. Este es el pase de Santi Moreno que encuentra solo al Cabecita Rodríguez. Como en Copa América, Pancho Pinto. Vaya que sí. Uf, si usted ha... Mira, mira Moreno, después de esta te la cuento. Otro cafecito, cortesía del colombiano, bien filtradito, gol. Gol. El primo de Queen Latifa también se apunta. Asistencia, gol. 4 a 0, Portland. Su segundo gol de la temporada es para Williamson. El pase fantástico de Santi Moreno. Bajado la guardia, aún con ventaja de 1 a 0. Han tenido tres deslizes, Pancho. Y ahí vemos un desliz ahí que va a provocar tarjeta amarilla. Ayala se llevó la peor parte ahí. Y me parece que el hombre culpable tiene toda la mirada. El jugador reporta nada, a ver. Uf, uf, esa zona... Sí. Son muy difíciles porque encuentras la pierna, vea la pierna, la pierna izquierda de Diana. Y en este tipo de césped, cómo se atrapa, ¿no? Queda... Se toma la rodilla fuerte. No sé si es para Roja, a ver. After review, 27 Nashville commits an act of serious foul play. Foul decision, red card. Tarjeta roca, entonces, para Todd, Brian Anunga. Buenas tardes. A bañarse. Trágame tierra la mirada en Rumba Montalio. Wow. 0.50 de goles esperados y un menos .50 a la hora de mostrar la eficiencia en esas oportunidades. Surge. Jack Moore para el gol. Gol. Fuera de lugar. Ya regresamos a la cinta. Sí. Dos metros. Adelantado. Escuchemos. After review, there is no foul by 18 Nashville. By decision is no penalty. Siendo ese que trae la hacha en la película persiguiendo a los de Nashville. Es de Uruguay. Es Cabecita Rodriguez. 11 goles y contando el nuevo líder de los Portland Timbers. Defensor por defensor, lateral por lateral en Nashville. Le picamos play al segundo tiempo. Y hablamos el idioma. ¿Qué hablan todos en el planeta Tierra? Marca. No hay tiro. Surge no le pudo llegar. Zimmerman tampoco. Pero a componerla de nuevo. Hane. Tira. Levanta el rayo del piso. Se defiende bien por Pandemis. Pero la pelota. Que han pasado buenos por acá. Sí. Cuidado. Esto es muy bueno. Muy peligroso. Y buscaba a Santi Moreno. Pero hubo intervención de Walker Zimmerman por fortuna. Cabecita. Ahí está para componer la canción. Y el tiro que no pudo. No pudo. Perdido por un momento. Teal Bumburikin. Recibe la pelota. Está guindo. Perfecto. Alex Buehl. Alex Buehl. Quiso tirarse. Desvió la pelota. Están pidiendo más atención del árbitro John Freeman. Están mandándolos al tiro de esquina. A los de Nashville FC. Todo lo que ha sido su fútbol esta tarde. Y siguen trabajando y buscando más gol. Bravo. Bravo. Moore. Anthony. No. Joe Willis le dijo. Guarda corpulento. Mucha presencia ahí enfrente de la portería de Willis. Y ahora aportando su presencia. Estableciendo la Tyler Boyd. Va con Shaq Moore. Quítate. Bravo al piso. Moore sigue con Muehl. Otra vez Moore. Para prender el servicio. Gol. 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 Surridge. Nespio finalmente compone en su canción de gol. Acá todo esto es de Shaq Moore, ¿no? Lo encuentra muy bien Muehl. El pase es perfecto. Pero también más listo todavía Anthony. Recupera la pelota. Quiere distribuir acomoda para el tiro. Salva otra vez Willis. Mucho calor. La temperatura alta en el día de hoy. Sabiendo que tenían que entrar a este parque. Sabiendo, Pancho, que se asoma Lixca. Y sabiendo que podían subir en el último partido de la fecha.